Música Dentro de las líneas de trabajo que estamos haciendo en IMAS de Agro, tenemos dos líneas de trabajo que tienen que ver con la nutrición dentro de la rotación de cultivos. Tenemos, específicamente, uno de estos trabajos consiste en una red de ensayos que había comenzado en el año 99, de la mano de IPNI y de Aprecid, en campo de productores, y nosotros hemos analizado lo sucedido en Grupo Romagnoli, que mantiene esa rotación desde hace 13 años. Específicamente, en la rotación trigo-soja, maíz-soja de primera, se evalúan tratamientos de fertilización que van desde el testigo absoluto, pasando por un segundo tratamiento con nitrógeno y fósforo, un tercero que al nitrógeno y fósforo se le agrega azufre, y luego tratamientos que incorporan, además de lo de nitrógeno, fósforo y azufre, potasio, el siguiente calcio y magnesio, y el último micronutrientes. Es decir, que tenemos, luego de 13 años, todos los ambientes en los cuales se exagera la deficiencia de un nutriente. La respuesta acumulada luego de 13 años, nos muestra que tenemos un salto productivo dentro de esa rotación, pasando de 5.000 kilos de granos promedio por hectárea año, a 7.000 kilos por hectárea año en el tratamiento de NP, y cuando ya pasamos a NPS, un nuevo salto llegando a los 8.000 kilos por hectárea por año. Con los demás nutrientes no vemos grandes respuestas. Es decir, que tenemos un claro salto productivo, fertilizando con nitrógeno y fósforo, y un nuevo salto con azufre. Adicionalmente a ese ensayo, se le cruzó también una rotación mucho más intensiva. Entonces, comparamos la estándar de trigo-soja, maíz-soja de primera, con una que incluía dos cultivos por año, con una presión o una intensidad de rotación mayor, y con mayor presencia de gramíneas. Los tratamientos de fertilización seguían siendo los mismos, pero ahora comparamos las dos rotaciones funcionando. El testigo absoluto muestra un promedio también de 5.000 kilos por hectárea año, pero ya cuando pasamos a NP, subimos a 7, y si nos vamos al tratamiento de fertilización completa, NPS, ya llegamos a valores superiores a los 9.000 kilos por hectárea de año. Esto muestra que más allá de la nutrición completa que nos puede hacer un tratamiento de fertilización, el hecho de ajustar la rotación a la oferta ambiental, nos permite un nuevo salto, y podemos estar produciendo 9.000 kilos promedio por hectárea de año. Si lo medimos en términos de eficiencia de uso de agua, tenemos en un extremo la rotación estándar con 5 kilos por cada milímetro de agua disponible. Si lo fertilizamos, pasamos a 6, 7, y si intensificamos la rotación, podemos llegar a valores superiores a 9 kilos por milímetro de agua ofrecida. Esto, por lo tanto, nos muestra que con la misma oferta ambiental podemos ser más o menos eficientes en función al manejo nutricional y al ajuste de la rotación. La segunda línea de trabajo tiene que ver con la inclusión de la vicia como cultivo de cobertura invernal previo a la siembra del maíz. Esta es una práctica que ya se viene realizando en muchos campos de productores y que nuestro objetivo es ajustar la curva de respuesta a la fertilización nitrogenada, ya que, como sabemos, la vicia nos realiza un aporte de nitrógeno por fijación biológica que esperamos que a partir de su descomposición sea aprovechada por el maíz. Con lo cual, el objetivo fue comparar tratamientos de barbecho con y sin vicia, a los cuales, en ambos casos, se le realizó el cultivo de maíz y luego se le cruzaron dosis de fertilización nitrogenada para tratar de construir una curva de respuesta. En 3 años de experiencia, lo que podemos ver es una evidencia concreta de un aporte de nitrógeno por parte de la vicia. A su vez, ese cultivo de vicia va a tener un costo hídrico para su crecimiento que será importante solamente en los años muy secos, es decir, que me deje un perfil un poco más seco y que tenga bajas chances de recuperación. Pero en años normales a húmedo, esa diferencia en el consumo no me impacta para nada en el cultivo posterior de maíz. A su vez, vemos una respuesta creciente a la incorporación de nitrógeno, pudiendo concluir que, por lo menos con los resultados de estos 3 primeros años, si uno realiza un cultivo de maíz sobre vicia, podría estar pensando a iguales niveles de productividad estar bajando en torno a un 30% la fertilización nitrogenada.